No, Martina, ¿qué vas a hacer? Voy a tirarla. No, ¿no ves que sirve para hacer compostaje? ¿Para hacer qué? Bueno, en compostaje se utilizan los residuos orgánicos como la cáscara de la naranja. Pero, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar que te explique Jorge, que lo sabe mucho mejor y que te lo vas a reentender. Y trabaja acá en el vivero municipal que está acá atrás. ¿Vamos? Dale, vamos. Vamos. Hola, buenas. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mira, mi amiga estuvo a punto de tirar los desechos orgánicos y yo le quería explicar lo que era el compostaje. Y me dije, ¿quién mejor que el Jorge? Está a unos pasos de la casa del parque nativo. Así que nos vinimos para acá. Sí, tenés que procurar no mezclarlo con otros residuos. Buscate un tacho donde los podás ir juntando y después los tendrás que dejar o dentro de tu casa o en el jardín durante un tiempo hasta que se produzca el compost. Es una manera de poder aprovechar un residuo de una manera más sustentable. Ah, es re importante hacerlo en la casa. Mirá, Jorge, yo traje esto. Sí, es re importante hacerlo en la casa. La podés hacer dentro de tu casa o en el jardín. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que la compostera tenga aire y humedad. ¿Y qué le pongo adentro? Y debes de combinar una parte de restos de cocina con una parte de material orgánico seco, como pueden ser restos de hojas, ramas, pastos. Me enteré que el municipio está como aportando estas ideas. ¿Cómo acompaña? La idea es brindar instancias de capacitación y acompañamiento técnico a todos aquellos vecinos y vecinas que en sus barrios, en sus clubes, asociaciones, quieran iniciar estos procesos de compostaje. Y además se van a generar puntos de recogida itinerante por los distritos de los RAE. ¿Qué? ¿Qué es lo que es RAE? ¿No saben lo que son los RAE? No, no sé. Hola. Hola, Jorge. Acá les traje más material seco. Mira, justo porque me estaban preguntando qué son los RAE, Oscar. Los RAE son todos aquellos residuos que se generan desde los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿De la casa? Sí, los que tenés de uso cotidiano y que no deben ser tirados a la basura común. Porque tienen componentes que pueden contaminar de una manera directa a todo lo que es el suelo, el agua. Es muy grave lo que nos estás contando. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar con esta problemática? El primer punto de partida es que cuando vos tenés un residuo electrónico que ya pasa a ser en desuso, tú lo tenés que arrojar en los residuos domiciliarios comunes, en el tachito de la basura. Desde el municipio se están llevando líneas de acción para dar un tratamiento especial a este tipo de residuos. Existen muchas alternativas desde las que te podés involucrar. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Desde el municipio estamos para apoyarte. ¡Sumate! Nosotros ya nos sumamos.